Vamos a hablar con mucha gente respecto de esto, el primero que está en la línea es Martín Tetás, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, es de los que son uno de los heroicos batalladores en contra de que se cobren impuestos. Bueno, de hecho presentó un proyecto para eliminar bienes personales. Claro, que además era algo que siempre se cobró, hasta en la época de Menem se cobraba alto bienes personales, y ahora no. Martín Tetás está en línea. Martín, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Si me cuentan un poquito más de retorno, se los voy a agradecer. A ver si ahí me escuchas mejor. Dale. No era retorno, era que estaba lejos del micrófono. Está bien. Decime. Mirá, tenés muchísimos argumentos en contra del impuesto. El primero, como le dije cuando presenté el proyecto, es la propia Constitución, ¿no? La Constitución dice que ese tipo de impuestos se pueden imponer en el caso de la Nación por un tiempo muy acotado y en una situación excepcional. Digamos, y se puso en la Argentina en el año 91, y ya llevamos, bueno, obviamente más de 30 años con ese impuesto. O sea, el primer argumento que tenés es ese. El segundo argumento que tenés es que, en general, la tendencia en el mundo, y esto es algo que enseñamos en la facultad, es agravar no la fuente generadora del ingreso, sino el ingreso. Es decir, agravar las rentas. Para decirlo en criollo y que la gente lo entienda más fácil, uno no quiere comerse la gallina de los huevos de oro. Lo que quiere es grabar las huevos de oro, ¿no? Es decir, si vos te comés la gallina de los huevos de oro, eventualmente te vas comiendo el capital y en un momento no tenés ni la gallina ni los huevos. Entonces, la tendencia normal en el mundo es decir, bueno, mira, a ver, ¿qué renta vas generando? Esa renta es de alguna manera, es indicativa de tu capacidad contributiva, y, por lo tanto, en función de la renta esa, vas pagando más. En momentos en los cuales los bienes no generan renta, y, bueno, empieza a ser confiscatoria la licuota. ¿En qué sentido? Y que me voy quedando con una parte de tu capital. Entonces, ¿está bueno que el Estado se vaya quedando con una parte del capital del sector privado, del sector productivo? La verdad que no. Tercer argumento. En general, que es el argumento cunagüero, yo lo voy a llamar, si se me permite. Es el siguiente. Yo ya pagué cuando gané esa plata. O sea, yo gané, y pagué un montón cuando gané esa plata. En algunos países, inclusive, la tasa de impuestos a ganancias es cerca del 50%. En Argentina es 35%. Entonces, pagué una tercera parte de lo que gané, lo pagué. Y, además, cuando quiero consumir después, también tengo que pagar otra vez impuestos. Entonces, ya me cobraron suficientes impuestos. Tercer argumento. Cuarto argumento. Argentina tiene un nivel impositivo realmente agotador. Realmente, no estás discutiendo en un esquema donde no hay ningún impuesto y vos estás discutiendo el primer impuesto que vas a poner. Decir, bueno, va a ser el 1% o el 2%. Estás discutiendo en un esquema donde vos, por el caso de Susana, ¿no? Susana brindó un espectáculo. Que era un millón de pesos. De ese millón de pesos tuvo que facturar un IVA. Arriba del IVA se quedaron con el 35%. Ponele que el IVA lo trasladó, volviremos, no. Pero se quedaron con el 35% del millón que generó de arranque. Y después cada vez que tuvo que consumir, tuvo que volver a pagar. Entonces es razonable que, aun cuando tenga mucha plata, este argumento de, bueno, pero a vos no te hace nada, tampoco es un argumento que yo te escucho a vos, digamos, uno diría, podría decir, Ernesto, dame 10.000 pesos. Y vos me vas a decir, pero ¿por qué te tengo que dar 10.000 pesos? Y dame 10.000 pesos. Yo te encuentro ahora la salida de la radio y te voy a pedir 10.000 pesos. Y te voy a decir el mismo argumento ese. Te voy a decir si a vos no te hacen nada. Martín, ¿me permitís? Me permitís, porque te dejé tranquilo. Y la verdad que me interesa que se escuchen tus argumentos. Déjame preguntarte dos o tres cosas. Dale. Primero, aplicado a mí, te juro, yo no tengo la plata que tiene Susana, ni mucho menos. No, claro. Y pago muchos impuestos, de acuerdo a lo que gano, por impuesto a los bienes personales, por impuesto a, por IVA, por impuesto de ganancias, etcétera. Y pago mucho realmente. Y obviamente me duele, porque imagino lo que podría hacer con ese dinero, pero cuando lo pago digo, es justo. Es justo, la verdad que es justo. Yo gano, en mi casa hay de todo, mis hijos tienen de todo, y en otras casas no hay absolutamente nada. Fallido o no, con corrupción o no, con eficiencia o no, el mecanismo que dieron las sociedades capitalistas para tratar de equilibrar un poquito eso. Un poquito, porque no es mucho. Un poquito es el sistema impositivo. Entonces, lo que el país decide que yo pague, lo tengo que pagar. Y es cantarle a Gardel. Y la verdad que me duele en el alma, porque hago menos viajes, es todo lujo al lado de lo que le falta a muchísima gente. Entonces, hay una mirada de justificar este tipo de cosas, porque es la naturaleza humana que a mí no me gusta. No me gusta. A ver, en este caso, además, hay un caso de evasión, o sea, de violentar la ley, porque te impusieron un impuesto, y vos tenés derecho a decir lo que es justo o no es justo. Pero si el Parlamento lo aprobó, y es un impuesto válido, en todo caso, eso es respetar a la República, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero ahora vos decís, es injusto, bueno. Pero sobre todo, de tu argumentación, se puede argumentar y tener libros teóricos para una cosa y la otra. Cuando decís, la tendencia en el mundo está, el otro te dice, no, mirá, Martín, en tal lugar, mirá en otro lugar, etc. Yo veo en tu construcción una idea de defender a los ricos, el impuesto a la riqueza. Porque mucha gente te dice, no, la tendencia hoy no es grabar a las empresas, porque eso traba el funcionamiento económico. Es grabar a los, no sé, accionistas, que cuando tienen esa plata, la pasan a su patrimonio, ahí tenés que grabarla. Bueno, es una discusión técnica en la cual yo no tengo muchos elementos para decidir y realmente es muy fino y es muy difícil y me doy cuenta que cada cosa tiene pros y contras. Y me doy cuenta que cobrar muchos impuestos genera tantos problemas como cobrar pocos. Todo eso estoy de acuerdo. No soy un loco de los impuestos. Lo que digo es que cuando se agarra un caso y esa persona tiene mucha plata y esa persona, en lugar de pagar la fuga y después busca otra nacionalidad para fugarla de nuevo, uno puede mirar el sistema, es decir, la culpa del sistema, y después hay una cuestión de egoísmo, de moral y de capacidad, porque solo los ricos pueden hacer eso. La gente normal no tiene como irse al Uruguay y todo eso, ¿entendés? Entonces me da impresión que tu argumento, que puede sonar muy racional en algunos momentos, finalmente lo que hay dando vuelta es, che, nada, protejamos a los ricos, que no paguen impuestos, a mí me parece bien que sea así y en todo caso, díganlo de manera honesta, ¿entendés? Está bien. Varios puntos que haces. Primero, ¿le ponés una connotación pejorativa en el hecho de haber ganado dinero? Cero, 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 ¿en qué? Pues yo lo estoy al revés. No, me parece muy bien, digo, ahora ganaste y tenés mucha plata, pagas impuestos. No, ¿da qué eso, digo? Me dejaste hacer el argumento a mí. A ver. Ganaste y tenés mucha plata, pagas impuestos, y yo me impuesto las ganancias. Ganaste, ganaste más. No. Entonces el sistema, sí, sí, si vos ganás más, y yo me impuesto las ganancias. Si vos ganás más, pagas más. Ese es el principio de justicia del sistema tributario. Perfecto. Ahora, acá vos te dicen de vuelta, viene de vuelta el Estado. Después de la primera ronda, vos ganaste más y pagaste más. El Estado viene de vuelta y te dice, ay, disculpame, me olvidé. Pero vos tenés más. Sí, sí, pero yo gané más, por eso separé más el impuesto las ganancias. Bueno, ahora, como lo acumulaste, no te lo gastaste, porque si te lo hubiera gastado, no está debemos discutiendo esto. Pero como lo acumulaste y decidiste, por ejemplo, comprarte una casa o lo que sea, vas a pagar otra vez más, por segunda vez más, el principio de justicia. Cuando vos decís, es justo, digamos. Es justo, porque si después de haber pagado impuestos, vos ahorraste una cantidad de dinero que te permite vivir a vos y a todas las generaciones en condiciones de realmente mucha comodidad, a varias generaciones por delante tuyo, por ahí que un poquito de eso quede para el Estado, también está bien. De repente uno puede regular, bueno, en el momento que te jubilaste, no. Eso es lo que a vos te parece, por eso. ¿Por qué está bien? ¿Cuál es el argumento por el cual está bien? Porque es justo, Martín, está bien. Hay gente que tiene muchísimo y gente que no tiene nada. Entonces la gente que tiene muchísimo, que pague un poquito más, no está mal. Eso es lo que digo, es una cuestión de... Y vos estás evadiendo un tema central, la violación a la ley que implica no pagar. No, te lo saldo, te lo saldo rápido el tema ese. Obviamente el sistema impositivo, una vez que está establecido, nosotros tenemos sistemas institucionales para dar esta discusión. El lugar institucional para darle es el Congreso y finalmente el Congreso, con representantes de, si a vos no te gusta el nivel de impuestos, aposás a otro partido político que quiere menos impuestos, perfecto. Hay una discusión en el Congreso y se determina el nivel de impuestos que hay que pagar. Y una vez que se determinó, obviamente hay que pagarlo. Yo no estoy justificando de ninguna manera ni estoy a favor... Está bien, está bien. ...de evasión de un... Perfecto. Ese es un tema aparte, corramos el tema de ese... Está, 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 quedó claro. Obviamente hay que ir a favor de evasión. Un segundo problema que tenés ahí, un segundo problema que tenés ahí, en el caso particular, del impuesto de bienes personales, es que la elicota es particularmente discriminatoria de lo que vos haces con la plata o de donde vos tenés la plata y eso se va a judicializar, es otro tema. O sea, que vamos a ver si esto realmente es justo. Hasta ahora, por lo que yo tengo entendido, no es justo. La justicia tiene entendido que no es justo que vos pagues 2,25 porque vos tu casa la tenés en Punta del Este y yo pagué 0,75 o 1,50 si mi casa la tengo en Cari Loba, en Dinamarca. Hay mejores opciones, perdónme, hay mejores opciones. Si vos tenés un plazo fijo en pesos que te da el rendimiento de la inflación y un poquito más, no pagás por tu... por el impuesto de riqueza. Si vos tenés un plazo fijo en pesos que te da el rendimiento de la inflación y un poquito más, yo te hago un monumento. Porque todos los plazos fijos en pesos en la Argentina dan menos beneficio. No, el plazo fijo UBA no. Pero, bueno, por eso, un plazo fijo UBA podría ser, pero ese plazo fijo UBA pagás igual porque se considera, no se considera, se considera una inversión diferente en una unidad diferente. Ah, sí, puede ser. Te embocan igual con eso. Puede ser. Pero, claro, pero, todo me voy a decir, si vos tenés una propiedad, el principio de los impuestos es el principio de equidad o de justicia de los impuestos que vos tenés que tratar igual a dos personas que están en la misma circunstancia. Y si dos personas tienen 600 millones, vos consideras que es justo que pongan un poquito de esos 600 millones que tienen, no es justo que una persona ponga 10 millones y la otra ponga uno. Eso no es justo. Eso viola el principio de justicia horizontal que es uno de los problemas de la estructura del impuesto a los bienes personales como está establecido. Yo no te quiero jordar. Hablemos como el café, Martín. Hablemos como el café. Pero volvamos, pero dejame cerrar el argumento mío. Volvamos al punto de tuyo central. Asumamos que la agrícota fuera la misma para todos, que no hay evasión, digamos. Digámonos, no lo justificamos, lo condenamos los dos. Salvemos esa parte del debate. Concentrémonos en que en el principio de justicia por el cual a una persona que es más exitosa, que no más, que es más talentosa como el caso de Susana Jiménez, que del otro lado demostrado, porque hay un problema cuando se analizan los problemas distributivos en el mundo, que vos te concentrás en la punta de los ingresos nada más y no mirás la otra punta que es la contribución que esa persona generó al estar generando. Te pongo otro ejemplo. No, perdóname, no es así. Martín, voy a hablar como si tuvimos en un bar en La Plata y hablando de estudiantes de gimnasia. Pareces un abogado, pareces un tributarista que defiende a millonarios para que no paguen plata. Te juro que sonás así. Escuchame una cosa, Susana Jiménez es más talentosa que los demás, en algo, en otras cosas, un maestro puede ser más talentoso que Susana Jiménez. La guita que vos ganás en la vida no tiene que ver con tu talento solamente, sino con... No, bueno, un maestro puede ser más... Este es el punto central. Perdóname, no es así. ¿Y si heredaste tampoco tenés que pagar? Ahí llegaste al punto. Es decir, nacen dos personas, una en San Isidro... Para, para, porque metiste el dedo en el punto central, en el punto central. La discusión central de fondo es el principio de justicia de lo que vos ganás. Si vos asumís que es justo que una persona que tiene 10 millones ganó 10 millones porque generó algo que tiene un valor social, que la sociedad lo valora 10 millones, entonces ahí el argumento se pone del lado mío. Lo que pasa es que vos... De ninguna manera, pero bajo ningún aspecto... Si vos estás discutiendo, lo que acabaste de discutir vos es el punto central del capitalismo. ¿A vos te parece mal que Susana Jiménez tenga 10 millones? Sí. No, de ninguna manera... No, no, para, 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 porque ya es una chala de locos. Vos dijiste, como Susana Jiménez es más talentosa, ganó más plata. Yo te dije, no, eso no tiene que ver con el talento. Depende en qué área puede haber un maestro más talentoso que Susana Jiménez. En las áreas que la sociedad lo valora y está dispuesto a pagarlo. Bueno, entonces no es más talentoso. Es más talentoso en el espectáculo que se valora, se gana más. Por ejemplo, yo gano más que un docente y yo no soy más talentoso que un docente. Bueno, pero escuchame. Y es injusto. Es una discusión de locos. No, no, por eso te digo, entonces, no es porque es más talentoso, es porque es más talentoso en algo. Entonces, pero sacala a Susana Jiménez. Pero sacala... La sociedad lo consideró más talentosa que la sociedad valora. No, la sociedad no. No, la sociedad no es el mercado. Hay cosas que son muy injustas. Yo no puedo comparar obviamente el talento de Messi con el talento de Daniel Barenbole. No lo puedo comparar. Son dos talentos distintos. si Messi es más talentoso de Barenbole, porque Marta Argerich, no lo puedo comparar entre Messi y Marta Argerich. Es una obviedad. Pero la sociedad sí puede asignarle un valor a cada una de las cosas que genera cada una de las cosas. Compará el talento de un chico que nace en la cava con un chico que nace en la zona residencial de San Isidro. Esos chicos nacen no sabés el talento porque puede ser uno más talentoso que otro pero las condiciones son muy distintas. Ponerle que el de la cava labura todo el tiempo y llega a ser maestro mayor de obras y gana una guita que no entra en el impuesto a la riqueza y sus hijos nada, tienen que pelearla. El otro no logra hacer nada en la vida pero sin embargo tiene 100 millones de dólares que heredó. A ese tipo tampoco le cobrarías impuestos. Pero ahí te vas a otro punto. No, me la sacás de la cancha porque ahora te vas en el impuesto a la herencia. No, 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 no importa. El impuesto a la riqueza el impuesto a la herencia y a la riqueza a ese no le cobras o sea, a los pobres ya le cobraste le cobraste impuestos le cobraste una tercera parte de lo que generó cuando el tipo le quedaron 100 millones de dólares sobre esos 100 millones no cobras impuestos. Claro, ese es tu castigo como hay que castigarlo como le quedaron 100 millones No es castigarlo no es castigarlo no sé palabras Me quedé corto con lo que le cobré No pudo creer 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 Martín Me tengo que quedar con una parte más de la casa Dame un baño Martín, no es un baño tiene 10 baños como García Moritán que estuvo acá no sabía cuántos baños tenía Dejate de jorobar de los 10 baños sí, le saco uno Es el mismo argumento que te hacía yo recién yo salgo de la puerta de la radio y vos tenés mucho más de lo que tiene el 90% de los argentinos Entonces, el pibe sale de la puerta de la radio podría decir a vos con el mismo argumento dame 10.000 Bueno, pero no es así el sistema hay un Estado que decide yo digo que es lo justo yo te voy a decir una cosa con todo cariño Pero no es justo que vos me des 10.000 Con todo cariño te queda estás a la derecha tuya la pared o sea, escucho argumentos que me parecen precapitalistas el capitalismo existe y es así porque cobra impuestos y porque le cobra impuestos a los ricos y todos los países del mundo están discutiendo cómo hacemos para que vadan menos mientras les cobramos Biden asume y dice che, busquemos la manera que las empresas es decir está todo el capitalismo discutiendo eso y vos te pones pero a la recontra derecha bueno, todos juntos por el cambio está con ese discurso que parece que cobrar impuestos está mal después quiero ver cuando gobiernen cómo se financian A mí me parece que vos tenés una confusión muy grande entre el concepto de una economía liberal y el concepto de la derecha para mí la derecha es ser conservador que yo sos conservador estás defendiendo a los ricos yo no te estoy diciendo no pero que yo no defiendo a los ricos sí señor yo no defiendo el principio de justicia que vos violabas no, no estás interpretando la justicia como no yo te estoy asumiendo que yo no te dije que el tipo que ganó más no tiene que pagar más impuestos eso me diría ni conservador no me pondría a la derecha yo te dije está bien que el tipo que ganó para eso estar impuesto a las ganancias vos lo que querés es que una vez que el tipo que ganó más y pagó más impuestos a las ganancias igual sí de todas maneras le sobró porque pongamos en Argentina el estado de Calmonio pero igual supongamos que el tipo sobrevivió ganó más generó más para la sociedad la sociedad valoró más lo que ganó y le cobró a la sociedad una tercera parte de arranque sin preguntarle y le cobró una tercera parte más ahora le sobra al tipo algo le pudo acumular igual una casa lo que sea entonces pague de vuelta esa persona a ver espera Martín porque quiero incorporar breves comentarios acá busqué quería decir no escucho los argumentos de los dos lados lo único que le preguntaría a Martín es y quizás tenga alguna imprecisión y por eso quiero que me lo aclare digamos hay una discusión sobre la licuota de bienes personales que en el momento del gobierno de Macri se bajó mucho si eso te parece justo porque yo te puedo entender el argumento que vos estás dando sobre che yo no generé nada en este año si me sacás me sacás sobre lo que yo ya pagué es una doble imposición pero haber bajado tanto en aquel momento bienes personales eso no te parece injusto no tiene múltiples razones la primera es la que acabo de argumentar inicialmente la segunda y déjame ahora voy a hacer un punto con eso que quiero poner un punto en la discusión ahí en un minuto nada más sé que tienen poco tiempo pero quiero poner un punto en un minuto pero la segunda es que también cuando vos pones los impuestos es que elegí los impuestos que dañan menos a la economía ¿qué quiere decir que dañan menos a la economía? si yo pongo un impuesto que el efecto que genera es que la base imponible del impuesto se me vaya como pasó en Francia cuando quisieron poner los impuestos muy parecidos los bienes personales y todos los franceses se radicaron en Bélgica igual que como algunos argentinos lo están haciendo en Uruguay el resultado que es el peor del mundo porque me quedé sin la base imponible se me mudó la base imponible a otro país y obviamente el 100% es 0-0 así que no no reconoce nadie ah Martín para yo eso te lo entiendo Susana Jiménez hizo su dinero gracias a que un montón de argentinos la fueron a ver que un montón de argentinos prenden la televisión que un montón de argentinos yo entiendo la valoración la valoración social es otra cosa y me parece a mí me puede parecer injusto que Susana gane más que un médico pero es la valoración social y yo eso no lo discuto digo si Messi gana lo que gana está perfecto porque la sociedad decide que el fútbol es más importante que un científico es otra discusión esa ahora que después se radique en Uruguay para no pagar el impuesto extraordinario que hubo en el 2020 por la pandemia y qué sé yo me da cosas flaca hiciste toda la plata acá pero claro y pagué los impuestos acá y el beneficio que generé lo generé acá es obsceno en una sola parte del circuito déjame hacer este punto ustedes se concentran en una eso no es un problema personal de ustedes cuando se analiza esto es muy común se concentran en una sola parte del circuito económico que es la parte del dinero se pierde la parte de lo que se llama la economía real la otra parte del mostrador por cada peso que ganó Susana Jiménez del otro lado del otro lado del mostrador hay una familia que fue a disfrutar un espectáculo o lo disfrutó a la casa o como sea o sea Susana generó hay una sociedad que determinó que en medio de una pandemia que tenía mucho dinero tenía que pagar un poquito y vos decidís irte para no pagar ese poquito más de 200 millones de pesos Martín dejate te pongo otro ejemplo más vos sos un programador que genera un software por ejemplo inventaste el Word o el Excel que todos usamos en su programa o inventaste Windows que todos recontra usamos y que nos salvó la vida a miles de millones de personas en el mundo vos podés analizar ese fenómeno de dos maneras uno concentrarte en los 150.000 millones de dólares que tiene Bill Gates y te puede parecer obsceno es y qué bárbaro lo de Bill Gates tiene 150.000 millones no me parece obsceno me parece que si se la ganó justamente perdóname Martín pará pará pero dejame terminar con esto si se la ganó justamente está perfecto pero que pague los impuestos sobre lo que ganó chicos yo los escucho en el argumento ustedes me interrumpen arriba dale así puedo con la conversión ahora lo que vos no miras es que del otro lado del mostrador hay 5.000 millones de personas en el mundo creo que por hecho en ese agrado son 3.000 millones de personas 3.000 millones de personas en el mundo para las cuales la vida es mucho más fácil después de Bill Gates que antes de Bill Gates incluyendo todos los que están escuchando esta conversación ustedes que están ahí en el estudio y yo me estoy hablando para todos nosotros la vida es muchísimo más fácil gracias a Bill Gates eso tiene un valor increíble una parte de ese valor no toda se la propió Bill Gates cobrando el servicio que proveía pagó un montón de impuestos en ese momento luego después de haber pagado un montón de impuestos en ese momento vos ya sabés decís mira pero Bill Gates tiene un poco más de lo que tiene el resto así que para mí es justo un poco no si ese es el argumento pero no es un poco más 150.000 millones de dólares no es un poco más claro es decir ahí es ahí donde se ve la hilacha de tu argumento si vos decís la sociedad todo es un relato todo es un relato porque Bill Gates hace eso para ganar plata hay una balanza y que del otro lado hay una sociedad que también tiene esos 150.000 millones pero espera 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 Martín Martín tenemos que ir cerrando pero yo lo que te digo es que para Jairo tengo que hacer una pregunta perdón yo quería hacer una pregunta más estructural porque vos ves el patrón de recaudación tributaria de Estados Unidos tiene un 40% que es de impuestos sobre los individuos y cerca de un 10% sobre las empresas y Argentina tiene un 7% de impuestos sobre los individuos la OCDE en promedio tiene 23% vos compartís que hay que ir a más impuestos sobre el patrimonio de los individuos y menos sobre las empresas a mí me gustó la cambiamos un poco más no, no te hago una pregunta concreta estructural porque hay dos discusiones que ahí las cerramos bien a mí me parece que los impuestos en Argentina ya son altísimos en Argentina no da para seguir subiendo impuestos pero también me parece que la estructura de los impuestos en Argentina está mal es mala es ineficiente genera genera menos porciones de pizza en la pizza tenemos una pizza que podría tener el doble de porciones y por poner los impuestos mal como los ponemos la pizza tiene menos porciones entonces primero tenemos muchos impuestos segundo los impuestos están mal puestos claro en el mundo y esa sería la tendencia ideal en Argentina hay dos grandes impuestos un impuesto un índole muy generalizado con el cual no se hace política está bien pero entonces puntualmente ahí hay un acuerdo vos le cobrarías más un impuesto a las ganancias que es de características generales todo el que no es pobre en el mundo está bien todo el que no es pobre paga ganancias y la otra pregunta sobre las personas y no sobre las empresas más sobre las personas no sobre las empresas ok y la otra pregunta cuando vos decís ya pagó ganancias sobre su actividad yo ahí te veo como que el argumento le falta una parte porque hoy los altos patrimonios siguen generando ganancias cuando son invertidos financieramente y eso hace que también ahí el Estado tenga la posibilidad de recaudar sobre esos altos patrimonios que no es que se quedan estancados probablemente más que 2,25 porque 2,25 es un interés bastante chico a nivel internacional a veces ganan 10% al contrario 2,5 hoy a nivel internacional es una fortuna 25 pero cuál es tu acercamiento si el patrimonio le sigue generando riqueza que ensancha la brecha con el más pobre bono sin riesgo la tasa de interés de bono sin riesgo hoy es 2,5 2,6 cobrándole 2,25 te llevas el 80% de rentabilidad pero no te como el patrimonio bueno en ese caso si justo el tipo tiene invertido bono sin riesgo si justo el tipo tenía invertido la plata en ese bono le comés el 80% de la rentabilidad de la ganancia sobre un patrimonio o sea no le comés el patrimonio no es confiscatorio Martín igual de todas maneras te agradezco la diferencia de los atendidos la tolerancia a nuestra salvajada y ganen algún partido 80% de la rentabilidad es confiscatorio ganen más de 35% es confiscatorio ganen algún partido pues si no van a salir campeones te mando un abrazo un abrazo 8.53 minutos de la mañana